www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos acompaña Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Con él vamos a tratar sobre la situación actual que vive Liga Deportiva Cantonal de Girón, luego de que desde el mes de marzo él asumiera la presidencia después de un largo periodo en el cual no existió directiva y de hecho, por ende, muchos inconvenientes se presentaron al interior de la entidad rectora del Deporte Cantonal. Alfredo, bienvenido. Desde marzo, usted como presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Coméntenos cómo ha sido esta experiencia en estos meses. Muy buenas noches, Eloy. Buenas noches a todos los televidentes, perdón. Bueno, muchísimas cosas que decir Eloy, pero siempre vamos a rescatar las cosas positivas y las cosas buenas, las cosas progresivas. Ha sido muy difícil, muy duro desde el inicio, pues el hecho de no haber tenido una directiva y el hecho de no haber estado institucionados en Liga nos acogió desde el principio muchísimos problemas. Pero poco a poco, pasito a pasito, nos hemos venido estableciendo y ahora ya poco a poco estamos encontrando el camino para seguir fomentando el deporte. Ahora, la situación que vivió Liga durante el año 2015, obviamente trajo consecuencias, trajo problemas y esos problemas fueron endosados hacia su persona. Se han resuelto estos problemas. Hacíamos justamente hace una semana una mención de los ofrecimientos y que cuando estuvo aquí el entonces director del zonal de... Javier Enderica. Exactamente. Entonces, estos problemas se han resuelto y eso no con el ánimo de molestar, si cabe el término, sino más bien de ir superando inconvenientes para que Liga por fin pueda también ya asentarse y cumplir verdaderamente su rol. Sí, Eloy, qué bueno que lo menciona. Efectivamente, nos ha cargado desde el principio esos problemas. Yo no sabía nada al respecto. Teníamos unos remanentes de los años anteriores, pensábamos que las deudas del año 2015 se iban a cancelar con esos rubros, pero usted sabe cómo se manejan las entidades del gobierno. Esos mismos remanentes fueron presupuestos del año 2016, por lo tanto, no se pudo pagar las deudas del año 2015. Hemos tratado este problema. Y como dice usted, no tanto es el problema de las deudas que obviamente hay un malestar para las personas interesadas en este sentido, pero lo que conlleva ahora es al futuro, al presente y al futuro de Liga misma, porque siempre hay esa molestia de parte de los interesados y la molestia de trabajar conjuntamente para poder seguir adelante con los proyectos que tenemos. Es decir, esas deudas aún siguen impagas las del 2015. Efectivamente, hoy no se han podido pagar. Hemos hecho un informe, se ha hecho la gestión necesaria ante el propio ministro Javier Enderica, indicando, hemos hecho un informe integral indicando la situación de la Liga, las deudas pasadas y cómo y por qué se desarrollaron esas deudas, que prácticamente fue negligencia del ministerio según los datos recibidos. En todo caso, nos han dado una respuesta negativa diciendo que no se pueden pagar deudas anteriores, más cuando no hubo un presupuesto definido a una entidad que no estaba constituida. ¿Cuál es la salida que le dan? La salida que nos dan es que autogestión. Es la autogestión, usted sabe que en Cuenca ellos, en Cuenca, el agente del ministerio y todas esas empresas se manejan en ciudades grandes, en donde que sí la autogestión es grande y apoya mucho al deporte y hay muchísimas otras entidades, pero aquí en Girona usted sabe que es muy difícil. Tenemos una deuda aproximadamente de 11 mil dólares entre administrativo y deudas pendientes. Servicios básicos. Servicios básicos. Entonces, prácticamente es una deuda grande. Y aparte de eso, que Liga en sí tiene muchas necesidades y muchísimas otras necesidades que no podemos cuantificar en números. Así es que no ha sido fácil, estamos trabajando en eso. Hemos hablado últimamente con la agente del ministerio y nos han dicho que de pronto podemos arreglar esto en los próximos años, pero solo son promesas. La asambleísta Liliana Guzmán conversábamos la semana anterior sobre el tema y también decía una posible solución que estaría a lo mejor en una propuesta para poder en algo solventar esta situación de Liga. Mencionada exclusivamente para pagar las deudas que se tiene del año 2015. Bueno, ojalá se pueda resolver legalmente. Tengo entendido que no se puede hacer, pero de alguna manera una gestión con algún tipo de proyectos definidos al respecto a lo mejor se puede hacer eso. Ojalá se pueda hacer el hoy porque, como le digo, afecta directamente al presente y al futuro de Liga. Es una situación incómoda. Entiendo yo a las personas relacionadas en este caso, me pongo en su parte, es muy difícil haber acariado 8, 10, 12 meses sin sueldo, es muy difícil. Entonces, yo entiendo, pero también entiendo que Liga tiene un futuro, que tiene proyectos y hay que unirnos para seguir trabajando. Bueno, y efectivamente estos inconvenientes, como usted manifestaba al inicio, son por algún tipo de negligencia y ahí es donde sí deben actuar las entidades pertinentes, puesto que por la culpabilidad, la ineficiencia de alguien, de algunos, no es que pueden estar pagando personas aquí, imagínense, un año sin cobrar. Y eso justamente es lo criticable, es lo lamentable de que algún tipo de funcionario que no supo hacer su trabajo, sea el responsable de estas situaciones que hoy tenemos aquí en Liga. Sí, Eloy, sí, creo que es muy cierto, alguien tuvo que cometer muchos errores, de pronto hubo una negligencia internamente. Usted sabe que las personas que trabajan en ese tipo de entidades son personas de paso y de pronto esa sería la razón por tanta negligencia. Exactamente. Bueno, como usted decía al inicio, vamos a las cosas positivas que también lo sabemos que hay en Liga, algunos proyectos, algunas metas que están empezando, que usted está dando los primeros pasos, Alfredo. Sí, Eloy, gracias, como le digo, por la oportunidad, pues indicarle que sí, por supuesto que también hay cosas positivas, como le digo, no ha sido fácil, pero tenemos proyectos en mente y ya tenemos proyectos desarrollándolos en el papel también. Quiero indicarle efectivamente, Eloy, que para que no sucedan este tipo de cosas, para que no pase otra vez el problema que tuvo Liga y no se pierda Liga y por ende no se pierda el deporte, especialmente el deporte en la juventud y la niñez en nuestro cantón, deberíamos tomarlo un poquito más en serio este asunto, porque el hecho es de que necesitamos tres clubes jurídicos en el cantón para que se mantenga Liga, para que Liga pueda sobrevivir y subsistir, aunque el presupuesto en un 80% va para el plano administrativo, pero podemos por lo menos... Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer en ese sentido. Entonces, dependemos mucho de los clubes, tuvimos una reunión hace poco, entendimos realmente la seriedad y la importancia que tienen los clubes jurídicos, en este caso que son tres clubes sobrinos, la academia y los Warriors, nos dimos cuenta de la importancia que ellos son, ellos prácticamente son el soporte y la raíz de Liga. Entonces, esperamos poder empezar con todos ellos y de alguna manera globalizar el tema del deporte en la juventud, ya que la tecnología nos está ganando. Ahora, hay otra situación, Alfredo, de que a veces, y ha ocurrido, hemos sido testigos de eso, se nombra al presidente de Liga y del resto se olvidan, le dejan al presidente que se bata solo. ¿Está usted teniendo la colaboración de todo el equipo que se posesionó en el mes de marzo junto a usted? Es un poco complicada la pregunta y más para mí la respuesta, Eloy, usted me preguntó eso cuando recién empezamos y en realidad como que me pareció raro, pero lamentablemente de alguna manera es así por las circunstancias o por lo que sea, de alguna manera es así, pues ya estamos aquí, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. No nos vamos a quejar, simplemente si es que tenemos que dar un paso lento, pero vamos a seguir adelante. Con respecto a las cosas positivas que usted mencionaba, pues ahora estamos trabajando en los intercantonales, tuvimos el fútbol que no nos fue tan bien, por eso mismo, por la no continuación de procesos, como usted bien sabe, tuvimos una para muy larga y eso implicó que, o implica que los procesos tienen que detenerse, entonces tuvimos que empezar otra vez y no es fácil competir con cantones que están completamente posicionados. Una escuela formativa constante, no una escuela de un mes, de dos meses, que si es bien cierto, sirve, pero no lleva a resultados, lo poco tiempo, una colonia vacacional, algo de eso, sino mejor, algo formado, estable un año, por decir, dos años, para ver resultados. Exactamente, procesos de jóvenes que tengan 12, 13, 14 años, que se mantengan, porque si interrumpimos los procesos en cualquier parte y en cualquier sistema no lo vamos a conseguir. Eso en cuanto a los intercantonales, este fin de semana tenemos el intercantonal de básquet, estamos muy motivados con las chicas, ellas también están muy motivadas con el profesor, que es un excelente profesor, tenemos muchas posibilidades, bueno, las ganas las tenemos, las posibilidades también las tenemos de la mente, ojalá en la cancha sea lo que nos Bueno, los resultados se irán dando con la continuación y la constancia, supongo yo. Sí, 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 también estamos, y bueno, aparte de esas buenas noticias, teníamos siempre el fútbol y el básquet, vamos a, hoy de hecho empezamos con el fútbol de niños de entre 7 y 14 años, invitamos a los padres de familia que manden a sus niños, que les apoyen a entrenar, tenemos también, hoy empezamos también la escuela de atletismo, nunca antes lo habíamos tenido. ¿Qué modalidad? Modabilidad, varones y mujeres desde los 7 hasta los 14 años también. ¿Velocidad, resistencia? Velocidad, resistencia, posta, salto largo y salto alto vamos a tener en el futuro, ya que vamos a tener una colchoneta bien grande. ¿Los entrenadores? Los entrenadores los tenemos, siempre lo tuvimos, básquet, fútbol, ahora contamos con un entrenador de atletismo que va a estar de lunes, miércoles y viernes en Girón y martes y jueves en Asunción y así estamos en toda la cabecera cantonal. ¿El presupuesto de dónde está saliendo para los entrenadores? Esto es del Ministerio del Deporte. ¿Hay algún convenio? Hay un convenio por estos tres meses, vamos a buscar la continuidad de eso, siempre y cuando también depende de nosotros mantener los deportistas y sacar valores, prospectos para el futuro. No solo depende de ellos, es claro que también depende de nosotros. Y de las personas que asistan. Y de las personas, exactamente. Bueno, así, si es que se da esa continuidad, aspiramos, creo, tener algún momento deportistas que nos representen ya en más altos niveles, Alfredo. De eso se trata hoy, eso es lo que se quiere, porque como usted sabe, el deporte se ha venido opacando o se ha apocado estos últimos años en todos los sentidos, de hecho básquet solo vamos a llevar al equipo femenino, no tenemos un equipo masculino. Entonces vamos a seguir trabajando para fomentar un poco más el básquet y la mayoría de disciplinas con las que contamos. También, por cierto, tenemos la lucha olímpica, tenemos un excelente profesor que ya ha dado frutos en el cantón en los años anteriores, está muy contento aquí, quiere seguir trabajando, los chicos lo apoyan mucho, pero también necesitamos más muchachos, es completamente gratis que se puedan integrar a la lucha olímpica, de hecho tenemos tres o cuatro que ya nos van a representar a nivel de la SOAI. Bueno, gracias Alfredo por estas informaciones que nos da a conocer, esperamos. Aspiramos que todo vaya de lo mejor para que Liga pueda recuperarse, pueda nuevamente tomar las riendas del deporte y ojalá en un futuro no muy lejano tengamos esos prospectos deportivos que lo que es y hace mucha falta a nuestro cantón en los últimos años. Muchas gracias Eloy. Por último, solo dejar saber sus palabras y corroborar sus palabras, eso depende de aparte de Liga, aparte de la directiva, depende de todos nosotros, de los muchachos, de los jóvenes, de los niños, especialmente de los padres de familia que apoyen y que incentiven, nosotros vamos a trabajar para eso, trabajemos de la mano y para tratar de enaltecer el deporte en algo en Jiro. Muchas gracias Eloy. Ha sido Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Jiroma. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.